¿Listas o no? Empezamos con esta historia y desde el principio esta historia empieza fuerte, pero eso no es todo. Cuando escuchen el final, van a quedar así, jetas abiertas, pelos parados y tiesísimas. Comenzamos. Hermanas, prepárense porque mi historia sí que no me la ganan. Como mi novio usó mis fotos y videos que yo le mandaba y que él me tomaba, pues así fotos ya saben, en el delicioso y subidas de tono. Pues las usó para abrir una cuenta de aquellas de la página azul y se hizo más de 50 mil dólares en un año hasta que lo descubrí por mi tío. Bueno, pues aquí les va. Este chico había sido mi novio desde que teníamos 14 años, o sea, ya hace mucho. Ya ambos tenemos 23 años, pues él hace como dos años empezó a presionarme que le mandara fotos, videos acá y que me dejara tomar fotos y videos así por él, porque según él ya nuestra relación se había apagado, que él ya no sentía esa emoción y que si yo no colaboraba, él mejor se iba a ir a otro estado para alejarse de mí. Siempre se hacía la víctima y me hacía sentir mal como que fuera mi culpa, pues que la relación ya no funcionara y que él ya ni se le según conmigo. Y yo como estaba bien enamorada, accedí y pues yo confiaba en él 100%, porque él para mí ya era familia. Pues tantos años que llevábamos juntos y pues bueno, empezamos hasta llegar al punto de que cada vez que hacíamos el delicioso, nos grabábamos. Ya el año pasado empecé a notar que solo pasaba en el celular, yo hasta llegué a pensar que me estaba haciendo infiel, pero no. Él empezó a generar mucho dinero, billullo, money, en esa página con los videos y fotos mías. Y sí, en los videos salía él, pero pues él a mí nunca me pidió permiso. Aparte, todo el dinero se lo quedó él. Yo empecé a notar cambios en él, traía carro nuevo, iPhone más nuevo, reloj, zapatos caros y ajá. Y lo peor, él es de esos novios que te hacen pagar la mitad de la cuenta, así que imagínense. Pero bueno, para no hacerles largo mi chisme, mi tío gasta mucho en esas páginas. O sea, como él está solo, mira mucho a esas chicas. Pero bueno, mi tío dice que él me encontró en la página de otra chica, que pues me había puesto en su página. Porque me estaba haciendo promo. O sea, para que los suscriptores de ella se fueran a suscribir a mi página. Yo le escribí a la chica y la chica me dijo que de otro perfil que usaba mi foto le habían escrito. Y que le habían pagado para que hiciera la promo, ya que entre ellas, que usan esa página, se hacen mucho promo para generar más. Y ella me mandó las fotos que él le mandó para hacer la promo. Y ahí supe que era él, pues esas fotos solo las tenía él. Así que yo un día le agarré su teléfono y le dije que si no lo desbloqueaba, yo iba a ir a la policía. Porque eso no estaba bien, es delito lo que él hizo. Y bueno, ahí voy viendo todo. Pero lo más raro es que él tenía conversaciones súper raras con otros hombres. Y los hombres hasta le mandaban videos toqueteándose a él. Entonces tu novio es vicurioso. Y bueno, él cerró la página. Yo no hice nada legal contra él, pero sí me alejé de él y le conté todo a sus papás. Yo sé que lo mejor hubiese sido que lo denunciara y que él me pagara por los daños. Pero ni modo, a veces uno se atonta por amor. Y sí, hermana. Porque tú hubieses ganado mucho dinero, te hubieses quedado con la página. Total, ya todo el mundo te vio lo que te tenía que ver. Y tú hubieses seguido generando. Porque nadie te asegura que ese hombre no vuelva a ser lo mismo. Ya que tiene mucho contenido que pues grabó contigo. Qué feo. Por eso dice que uno nunca puede confiar al 100% más con ese tipo de cosas. Porque bueno, yo quedé así.